Nuestro canal de Carnes Argentinas y hoy vamos a estar desarmando una piernita de cerdo y acá tengo dos cuchillos uno es el Esquiltuna 304 150, curvo puntudito, la verdad que es muy flexible me gusta, y el otro es el famoso mundial bueno, no me sale ahora el número, 55 16 este está casi nuevo y este está prácticamente nuevo de todo hoy vamos a estar desarmando con el con el Esquiltuna para mostrarle la utilidad que tiene así que vamos a estar sacando yo le dejo yo trabajo en un supermercado chino y acá los dueños del supermercado me compran esto los chinos los chinos compran mucho esta parte ven que tiene hueso con algo de carne así es más si ustedes ven como desarman como desarman los chinos la mayoría de los cortes le sacan le sacan la la carne y me olvidé me olvidé el gancho de mano pero vamos a seguir así con esto porque no es super necesario ven marcamos el cuadril para el otro lado y después sacamos la arañita bien acá marcamos de esta forma y ahora si podemos sacar directamente la cadera todo lo que es con hueso yo lo dejo con un poquitito de carne simplemente porque después se lo vendo al dueño del super si así no lo pelo del todo ven salvo acá que me quedó un poquito más de carne pero lo dejo así como con una sombra de carne para qué porque todos los huesos estos después se los vendo a ellos bien acá igual que hacemos con con la media red de cerdo lo que abrimos primero cuando desarmamos separamos la nalga de la bola de lomo hay algunos que llegan hasta la tortuguita yo no yo la tortuguita primero la dejo y después después la saco ven acá tenemos nalga cuando llegamos al peseto si cuando llegamos al peseto lo sacamos tenemos nalga por un lado acá si vamos a abrir la tortuguita y este hueso lo voy a dejar casi sin carne porque este hueso no lo llevan ellos casi si y lo desarmamos de la misma forma prácticamente que se desarma en la mesa sacando así y luego dándolo vuelta y limpiando esta partecita en la mesa esto se limpia así y después acá nos queda nos queda de este lado la bola de lomo si hacemos así y sacamos toda la bola de lomo ven porque se llama bola de lomo y acá nos queda esta telita que en la media red de vaca es un cuerito y nos queda acá el cuadril por eso me gustaba mucho hacer la pierna de vaca en la mesa porque después podía apuntar bien en qué parte del cuadril y en qué parte de la cuadrada lo cortaba bien acá nos queda tortuguita peseto y y y y y cuadrada perdón si tortuguita peseto y cuadrada esto en buenos aires antes se le decía completo a sacarlo de esta forma acá tenemos el cuadril con la colita bola de lomo y nalga con la tapa estos son los huesos este el desperdicio bien para venderlo lo yo le diría que lo dejen así primero después si le podemos sacar la tortuguita y le podemos sacar el peseto si se los piden me podría alcanzar bueno ya bien hasta acá es el desposte de la pierna porque nos acaba de venir gente y vamos a moler así que esto quería mostrarle para presentarlo en el mostrador así hacemos no se olviden de buscar en el link que les voy a estar dejando para comprar el curso de Hotmart pensaba seguir pero se nos llenó de gente en el rancho una vez